Estamos acá por la audiencia que tenía de cierre de investigación, pero la audiencia se aplazó para el próximo martes porque nos llegó un testigo de parte de los acusadores. El día 4 de agosto se va a ver la medida cautelar para dejar de ir vivo. Sí, a ver si se puede sacar con la medida cautelar fuera de la cárcel. ¿Qué esperan ustedes del proceso? Nosotros como familiares esperamos que la dejen libre, porque él está aquí por mal procedimiento que hizo la abogada del Estado, la que estaba en su antigua defensa, porque ahora tuvimos que contratar abogados particulares. Eso lo vimos nosotros, que le grabamos su pena e insistimos que termine la persecución política que hay contra el pueblo mapuche. La gente de Pinoa y Pinoa y Pinoa, que aquí se está descendiendo en un caso de al lado, si no es cualquier cosa, tal cual. Las reivindicaciones de tierra que se repiten los derechos de la tierra, los convenios internacionales que firman. De hecho, el artículo 14 del convenio 19, dicen que la gente puede usar las tierras a falta de un título de dominio, aunque el título de dominio esté en manos de particulares, por el tema del uso ancestral, por la costumbre. Nosotros pedimos que se repiten los derechos de la tierra, que termine la represión que hay contra nuestro pueblo. Cuando el pueblo, cuando la gente defienda sus derechos, cuando se atreva a hacer la voz, reprimen firme nunca. El Estado manda su represión inmediata. Pero qué pasa cuando carabineros matan a la gente, el obrero que mataron en el norte. Qué pasa cuando los carabineros llegan baleando a la gente, cuando la gente quedaría, cuando pierden el señor que perdió el ojo. Están presos ellos cuando ellos maltratan a los estudiantes, cuando maltratan a la gente. Y cuando maltratan a nuestro pueblo, nuestro pueblo lo están maltratando. Cuando la gente se defiende, cuando la gente alega sus derechos, cuando la gente reclama su territorio, cuando pide respeto a sus lugares sagrados, cuando pide respeto a los derechos humanos. ¿Qué hace el Estado? El Estado lo único que hace es reprimir a nuestra gente, es perseguirlo políticamente. Es criminalizar a la gente, criminalizar las legítimas reivindicaciones territoriales, ancestrales, las reivindicaciones culturales, las reivindicaciones de nuestros derechos, como pueblo, las naciones. Nosotros lo que estamos pidiendo es respeto y que se dejen libres a nuestro peño. Eso. Muchas gracias.